Cuando yo me muera Que en lugar de caja me pongan un petate Y en lugar de velas, botella de vino Y si muero lejos del amor que quiero Quiero que me toquen como despedida El amor de madre y las golondrinas Cuando ya me dejen con la tierra encima Y no se me agüite mi compa Que pa' allá vamos todos Y nomás se lleva un montón de tierra Cuando yo me muera que suelten palomas Para que sus alas se lleven a mi alma Que dé permiso la iglesia de mi pueblo Para que repinten por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Mándale una carta y que venga a mi alma Mándale una carta y que venga a mi alma Mándale una carta y que venga a mi alma Mándale una carta y que venga a mi alma Mándale una carta y que venga a mi alma Mándale una carta y que venga a mi alma Mándale una carta y que venga a mi alma